No, es que la hija de 17 repitió la misma historia que su madre, que con 17 quedó embarazada. ¿Qué edad tenés desde hoy? A partir de hoy 38. ¿Tenés hijos? Tengo dos hijas. ¿Y tenés un nieto? Y tengo un nieto de dos años. ¿Cuál es la cuenta que hay que sacar? ¿Quién hizo los deberes rápidos ahí? Atención. ¿Vos y tu hija? ¿Las dos? Sí, en realidad, sí, exactamente. ¿Las dos? ¿A qué edad quedaste embarazada, Rocío? 17. ¿Y tu hija? Y mi hija también. ¿Tu hija sabe que no fue deseada? Es horrible esto. Atención. Mamá, me buscaron. Hay que cuidar el ciudadano de abajo. Y nunca le compraste, pero se dijo, Rocío. Bueno, con lo que te pasó a vos, no le contaste a tu hija lo que le puede llegar. Sí, es obvio que se hablaba del tema y todo lo demás, pero bueno, pasó. Y todos nos enganchamos con este tema. Pero bueno, pasó. ¿Cómo pasó? Pasó. No debería pasar. Hay que educar. ¿Qué pasó? Pasó, quedó embarazada a los 17 años. La madre y la hija. Increíble. Esperma y óvulo es un bebé. Bien. A partir de este momento, varias temáticas para tratar gracias a Rocío, la abuela de 38 años. ¿Vos también quedaste embarazada? ¿Y no esperabas? ¿Fuiste producto... de una relación no deseada? Primero. Primero. ¿Qué pasa, presidente? Presidente, ¿usted fue producto de una relación no deseada? Qué increíble, ¿no? Lo que le estamos preguntando al presidente. Sí. Sí, ya nos dimos cuenta. Bueno. Hay que tener familia siendo joven o siendo adulto. Ese vendría a ser un dos opciones. Segundo. Ahí está. Ese vendría a ser el dos opciones dentro de esta comunicación. Dos opciones. Hay que tener familia o hay que tener hijos siendo jóvenes, muy jóvenes, o con la adultez y la madurez. Punto número uno. Punto número dos. Segundo. ¿Vos tenés idea si fuiste buscada, buscado o caíste en paracaídas? Tercero. 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 Gracias, Prezi. Tercero, ¿cuál era? Tercero. ¿Cuál era? ¿Qué errores repetiste de tus padres? Errores que repetiste de tus padres. Embarazos, prematuros. No, prematuros. Jóvenes. Embarazos, jóvenes. Cuarto. Al cuarto tenés que ir, hermano, sí. Al dos, cuatrocientos, dos, ciento uno, nueve. ¿Detuvieron jóvenes tus padres? Al dos, cuatrocientos, dos, ciento uno, nueve. Cuarto. ¿Detuvieron muy jóvenes tus padres? Cuarto. Es mejor tener padres adultos, como en mi caso, ¿no? Yo soy un padre adulto. ¿Qué me miran? ¿Soy adulto? Sí. Adulto fue la palabra que utilicé. Usted es el abuelo. Hijo de... ¡No! Al ciento uno, nueve mensajes de texto. Los mensajes al ciento uno, nueve. Dos, cuatrocientos, dos, ciento uno, nueve. Las tres líneas de comunicación telefónica. Betty, si sacás la cuenta, ninguna de las dos son hijas del marido. Hace diecisiete años que están juntos. La primera tenía... Tiene veintiuno y la segunda diecinueve. Bueno. Sí. ¡Hola! Hola, Betty, ¿cómo andás? Hola, Viviana, ¿cómo te va? Bien, ya hemos hablado otras veces de otras cosas, pero hoy está buenísimo el tema. ¿Por qué, Viviana, está buenísimo el tema? Porque yo repetí, como esta señora, más o menos, el tema de las edades, pero no la misma. Mi mamá y yo, las dos nos casamos a los dieciocho. Tuvimos el primer hijo a los veinte y el segundo a los veintidós. Mi mamá tuvo después a Chucky. Después vino a hacer la tercera, que es mi hermana, la mamá sí. ¡Cerro, hola! ¡No, pará! Viviana, vos te enganchaste rápido con un chico. Yo me casé con el amor de mi vida a los dieciocho años. Los conocimos a los diecisiete, a los ocho meses de novio nos casamos. ¿Se casaron a los ocho meses? A los ocho meses. De conocerse... A los cinco meses de novio nos anotamos en el registro civil. Pero con diecisiete... Pero para... ¿Con diecisiete años? Con diecisiete años nos conocimos. Yo tenía diecisiete y el veinte. Pero vos sos consciente de que estás con... Claro que sí. Claro, y lo volvería a ser. Increíble. Porque puedo decir que es contado con los dedos de una sola mano de hombres como él. Bien, muy bien. Viviana, ¿y tu madre a qué edad te tuvo? A los veinte. A los veinte años. ¿Y vos le preguntaste si fuiste buscada o fuiste un... Caíste con un paracaídas? No, fui buscada porque yo fui un segundo embarazo. Mi mamá perdió el primero. Era casada ya desde los dieciocho años. ¿Ya estaba casada con dieciocho años? Mi mamá sí. Y yo también. ¿Y vos también? Sí. Qué brutal. ¿Y recomendás esto de ser padres jóvenes? Sí, porque... Te explico. Yo, por ejemplo, yo soy recibida, digo, de UTU, de cocinera. Trabajo en primaria. Sí. Y bueno, mi esposo y mi hijo, entre los dos, tienen una empresita de construcción. Mi hijo estudió en electricista industrial y está trabajando. Tiene su empresa y emplea a su papá. ¿Y qué tiene que ver eso con que...? Que lo sube joven. Me sube uno a los veinte, el otro a los veintidós y están los dos recibidos. Uno es analista de sistemas y el otro es electricista industrial. Los dos trabajamos. ¿Qué tal? Este, y bueno, ya tenemos nuestra vida hecha. Con mi esposo podemos salir tranquilamente porque son adultos, se manejan. Este, y bueno, es la parte de lo que le veo de positivo. O sea que no repetiste un error de tu madre, sino que repetiste la historia y fue positiva. Exactamente, porque las tres hijas de mi mamá también, las tres, a pesar de que no estuvo joven, tuvimos muchos valores. Una es odontóloga, la otra es en incaprovencionista y yo, que soy la que menos me gusta estudiar. Pará, pero Viviana tuvo a las tres de joven, de muy joven. Una a los veinte, que soy yo, la mayor, que tengo en este momento cuarenta y tres. Otra a los veintidós, igual que yo, mi segundo hijo, que tiene en este momento cuarenta y uno. Y a Chucky, a Ceci, que tiene treinta y nueve menos que yo, saca la cuenta, treinta y cuatro. Es la técnica prevencionista, las tres recibidas. Ya estoy trabajando cada una en sus puestos de trabajo. ¿Y te gustaría que tus hijos se casen? Peti, mis hijos tienen veintitrés y veinte años, están laburando, haciendo plata, no quieren saber nada con mujeres, porque dicen que les estupan la vida y ellos quieren vivir. ¡Pegan el palo! Sí, y tiene razón. Ah, cómo ha cambiado la cabeza de la gente, ¿no? Esto hablaba ayer con un amigo, de cómo ha cambiado la cabeza de los chicos, ¿no? Los chicos tienen otros objetivos. Antes lo nuestro era recibirnos, tener la casa propia, tener el auto. Voy a los pibes, vivo como puedo, donde quiero, disfruto el momento, mañana se ve. Peti, mi madre fue madre a los quince años y abuela a los treinta y dos. Mi mamá me tuvo a los dieciséis, fue abuela a los treinta y ocho, yo tenía veintidós. Y hoy mi mamá tiene setenta y tres y es bisabuela. Por ese lado es positivo, ¿no? ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién es? Eh, Laura. ¡Oh! ¡Hola, Laurita! ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos, Peti? Bien, Laura. Laura, ¿estás embarazada? No, ya tuve. ¿Ya tuviste? Sí, hace un añito. ¿Y qué edad tenés? No sabe. Treinta, Peti. Ah, bien. Digamos que con veintinueve años es una edad común, ¿no? Como para tener familia. Sí, fue ideal la edad, la verdad. Bien, por... Y gracias por no haber quedado embarazada antes de la otra persona. Y tal, vino en el momento que tuvo que venir. No, te cuidaste. No, en realidad no. No, tampoco. Tampoco. Vos sabés que no le invocaba. No, no le invocaba. No le invocaba. Es acá, es acá. Afuera. Laura, ¿qué repetiste de tus padres? Creo que nada, por suerte, Peti, porque mirá, como le contaba el muchacho con mi hermana, mi madre tuvo ocho hijos. ¿Ocho? Sí, de padres diferentes, no todos, pero varios diferentes. O sea que a tu vieja... Le gustaba. ¿Le gustaba? La chota, papá. No, no, las familias grandes. Es grande, sí. Le gustaban las familias grandes a tu vieja. Sí. Laura, y me imagino que quedó embarazada muy joven. Con 22 años quedó embarazada de mí, que surgió un polvo mágico porque mi padre se hizo humo. ¿Cómo? Mirá qué maravilloso. ¿Ves esto? Laura, capaz que te está escuchando, ¿no? El señor. Capaz que sí, no sé. ¿Lo buscaste? No, no, para qué... No, mi padre apareció después. Lo que pasa es que supuestamente la arruiné la... Mi madre estaba estudiando para maestra y le arruiné la vida y quería que ella abortara y ella siguió adelante con el embarazo. Muy bien. Mi madre sigue acá. Muy bien. Impresionante. Está bien. Cada uno elige sobre su vida lo que quiere. Laura, ¿y qué fuiste? ¿Qué dijiste? ¿Que no entendí? Y con mi hermana. Mi hermana estuvo con 24, 25 años también. Tuvo uno y se ató las trompas. ¿Cómo? Bien. Las piernas hay que estar. No quiere saber... ¡Apárate las piernas! Sí. No quiere saber nada. ¿Para por qué no quiere saber nada tu hermana? Porque no quiere, quizá no quiere repetir... No quiere repetir lo de la vieja, claro. Claro, o no sé. Pero yo creo que es por eso. Claro. Y no me voy a quedar con uno también. No me voy a atar las trompas por si más adelante se me ocurre de un hermanito. Pero tampoco. Gracias a Dios yo me muero. Apenas puedo con uno, Peti te podrás imaginar. ¿Cómo hizo tu vieja con ocho? Yo te pregunto lo mismo. Claro. Y sola casi siempre, porque viste que viene uno y se va y va. Es que quizás ahí está la explicación. Como veía que la relación o las relaciones no le duraban y se quedaba sola, prefería llenarse de hijos. Capaz para no estar sola. Claro. Claro. Es cierto. Laura, ¿preferís hijos jóvenes o a tu edad, cerca de los 30? Yo creo que a mi edad, porque... Yo qué sé. Yo prefiero mi edad porque a mí, a mi edad estoy ideal para tener mi bebé como lo tuve. Pero también hay gente que viste que lo tiene más joven y después es padre joven, tiene más tiempo para pasar con los hijos, ¿viste? Yo no me voy a considerar una vieja de 50 cuando mi hijo tenga 20, capaz que salgo de joda con él. Me encantaría poder, ¿viste? Pero padres más jóvenes tienen otras posibilidades. Laura, ¿tenés a tu mamá todavía? Sí, mi vieja tiene 52 años. ¿Tiene pareja? Tiene pareja, sí, es el padre de los dos más chicos. No estará buscando otro, ¿no? No, ya se las ató, Peti. Estoy embarazada. Hay que atarle la mano, la gama, la boca, todo hay que atar. Peti, no entendí bien, ¿el padre de Laura era mago? Dice Roberto. Sí. 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 Peti, mi hijo fue abuelo a los 36 y su hija tenía 18 años en ese momento. Yo tuve mi primer hijo a los 17 y fui abuela a los 56. Voy a cumplir 41 años de casada. Peti, mis viejos tenían dos varones, después buscaron la nena y llegué yo. Firma Fabián. Cumplí 36 el sábado y soy abuelo de una nena de un año. Ya tengo mi casa, mi autito, mi trabajo. No sé si tiene sus ventajas y desventajas. Yo qué sé, dice. Hola. Hola. Hola, ¿quién sos? Alfredo, de 33. Hola, Alfredo, ¿cómo te va? Bien, bien, ¿qué es? ¿Te pregunté de dónde sos? No. No, no me preguntaste. No. Ah, pero ya me lo dijiste. ¿Cómo te va, Alfredo? Bien, 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 impecable. ¿Tienes voz de bisabuelo? No, por favor, me quiero morir. Sí, sí. No, no te mueras, Alfredo, que estamos al aire. Alfredo, ¿es mejor tener hijos jóvenes o en edad adulta? No, yo les recomendaría que estuvieran un poco más en edad adulta. Sí. Yo fui padre muy joven. ¿Padre muy joven a qué edad fuiste, Alfredo o padre? Dieciocho años. ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿La farmacia estaba cerrada? Estaba cerrada la farmacia y acá en Renditreno no se vende nada de eso. ¡No hay forros en 33! No. Sí. Mi señora, dieciséis recién cumplidos. ¡Uy, dieciséis años recién cumplidos! Tu noviecita de ese instante, ¿no? De ese momento. Es verdad, y yo su primer novio. Y vos su primer novio, ¿y cómo encaraste a los padres de ella? Ah, no, atendeme esto. Sí. Cuando la madre la acompañó al ginecólogo. Sí. Le preguntó, le preguntó a la abuela, dice, ¿señora, usted ya es abuela? Dice, no, dice, es mi primer nieto. Sus dos primeros nietos. ¿Tuviste mellizos? Gemelos. Varón y nena. Varón y nena, tuviste con dieciocho años vos y dieciséis años... María José, atendeme los nombres. José María y María José. No, no. ¿Ustedes escucharon eso? Dieciséis años mellizos. José María María José. Alfredo, ¿qué edad tenés hoy? Hoy tengo 47. ¿Y sos abuelo? No, 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 no. Está loco vos. ¿Qué le dijiste a tus hijos? No, no, nada, que no vayan a hacer, que no vayan a hacer, que no vayan a hacerlo, por favor, les pido. Pero les enseñaste, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Le compraste lo que...? Sigo casado con mi esposa todavía. Sí, por suerte. Hace veintiséis años que tengo casado. ¿Le compraste lo... Sí, 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 sí. Condones. ¿Eh? Condones. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís al tener hijos gemelos? ¿Que tu hija quede embarazada o que tu hijo tenga familia? No, no, prefiero que sea él. No, 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 yo creo que ninguno los dos. No, no, que no, no. No me hagan abuelo. Estoy embarazada. Estoy embarazada. Después tengo otra. Después de los gemelos tuvimos otro. ¿A qué edad? Después, dos años después. ¿Dos años después? ¿Qué? ¡Ay, la pucha! Hoy tiene veintitrés años. ¡Vamos todavía! Pará, ¿tu mujer tuvo gemelos a los dieciséis años? Sí. ¿Y otro a los dieciocho? Sí. ¿Y sobrevivió? Sí, sí, por ahora está sobreviviendo. Increíble. ¡Nos vamos a la pausa! En instantes, la entrevista de los jueves. Llega a malos pensamientos. Una de las personalidades que tiene al menos el 50% de aprobación en el Uruguay. En una época en que hay mucha encuesta, eso hoy no es pavada. ¡Nos vamos a la pausa! ¡Nos vamos a la pausa! ¡Moto al 101-7! ¡Moto al 101-7! ¡Telefunken al 101-7! Mañana sorteamos el... ¡Smart TV! ¡Telefunken! ¡Telefunken al 101-7! Y al 2-400-8-2-3-5. Escuchame el seguir la frase, por favor. Mi antojo irresistible es... 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 Gracias.